... Ahí va, ahí va, en Lozano. 35-3, 24-2, 30, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36. ¿Salió? Sí, salió. Salió abierto. Salió abierto. Está ahí en los puertos dentro de la cinta. 12-3, los primeros 200. 12-3. 1-19 con 12-1. 1-19 con 12-3, 30, 36, 37, 36, 36, 37, 37, 37, 38, 38.